hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre tuba bullo custom y kivan statlitu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las sorprendentes confesiones de kivan statlitu sobre la tuba bullo custom temas destacados 1 asterisco asterisco confesiones de amor asterisco asterisco kivan statlitu hizo declaraciones sinceras sobre su relación con tuba bullo custom se revelan los recuerdos amorosos del dúo y los secretos de su relación 2 asterisco asterisco viaje profesional asterisco asterisco tatlitu evaluó los efectos de trabajar con tuba bullo custom en su carrera los proyectos conjuntos y los detalles detrás de escenas son motivo de curiosidad 3 asterisco asterisco química en proyectos asterisco asterisco como logra la famosa pareja asegurar su maravillosa armonía en los proyectos en los que participan juntos qué tipo de atmósfera de trabajo crea el dúo en el set 4 asterisco asterisco vidas privadas asterisco asterisco kivan statlitu y tuba bullo custom abren las cortinas de los secretos sobre sus vidas privadas sus relaciones con sus familias y los recuerdos con sus hijos sacudirán el mundo de las revistas 5 asterisco asterisco próximos proyectos asterisco asterisco la pareja la pareja da pistas sobre nuevos proyectos en los que trabajarán juntos los fanáticos esperan con entusiasmo nuevos proyectos en los que kivan sitúa se unirán 6 asterisco asterisco relación con los medios asterisco 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 la relación del dúo con la revista y como tratan con la prensa también es uno de los puntos importantes de la noticia declaraciones llamativas sobre la prueba de tatlitu con la prensa y las relaciones con los medios de bullo custom al detallarlo bajo estos títulos se puede planear presentar el contenido de una manera interesante que despierte la curiosidad del lector noticias especiales las sorprendentes confesiones de kivan statlitu sobre la tuba bullo custom el famoso actor kivan statlitu hizo confesiones inesperadas y desgarradoras sobre tuba bullo custom en su última entrevista aquí están los detalles de esta sorprendente entrevista guión 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 asterisco asterisco confesión de amor asterisco asterisco kivan se explica por primera vez los detalles de su amor por la tuba tuba es un ángel para mí cada momento que paso con ella es un tesoro para mí afirmó guión 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 asterisco asterisco viaje profesional e interacción asterisco asterisco evaluó el impacto de los proyectos en los que trabajó el dúo en sus carreras el talento de tuba siempre me impresiona es una gran oportunidad de estar con ella en este negocio añadió tatlitu guión 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 asterisco asterisco química y proyectos en el set asterisco asterisco kivan statlitu comparte los secretos de una gran química en el set el invita a sus fans a estos recuerdos especiales contándoles sobre su armonía en proyectos conjuntos y su apoyo mutuo guión 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 asterisco asterisco el telón de la vida privada asterisco 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 respondiendo preguntas sobre la vida privada de la pareja que iván comparte sus relaciones con sus familias y sus recuerdos con sus hijos nuestra familia es un todo estar con tuba fortalece aún más esa unidad afirmó guión 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 asterisco asterisco próximos proyectos y entusiasmo asterisco asterisco tatlitu hizo declaraciones que complacerán a sus fans y dijo estoy emocionado de participar en nuevos proyectos con tuba prometemos a nuestros espectadores un futuro lleno de sorpresas guión 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 asterisco asterisco relación con medios y prensa asterisco asterisco finalmente hablando de su relación con la prensa kivan statlitu dijo hay una distancia entre nosotros y la prensa pero es importante que todo esté en equilibrio nos apoyamos mutuamente con la tuba guión 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 después de esta entrevista los fans han entrado en una atmósfera en la que conocen aún más de cerca aquí van statlitu guión 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 parece inevitable que estas sorprendentes confesiones resuenen en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós